Se cantaron muchos tangos, milongas y otras canciones Dedicados a la vieja, a la barra o al café, a la friva fabriquera Para la costuderita y a la pobre milonguita que robó hasta el cabaret Se cantaron muchos tangos, pero nadie humildemente De cantarle un tango al viejo, eso nadie se acordó Por eso yo voy a hacerlo, eso sí, decentemente Porque no quiero a mi viejo, con todo mi corazón Viejo mío, porque yo te quiero tanto Este tango que te canto, viejo mío, es para vos Y si alguno sin querer te echó a lo olvido Yo papá, nunca he podido, te llevo en mi corazón Viejo mío, es tu hijo el que te canta Y al oír en mi garganta este tango para vos Irás temblando a la pieza y abrazarás a la vieja Y solerás goloso Viejo mío, es tu hijo el que te canta Y al oír en mi garganta este tango para vos Irás temblando a la pieza y abrazarás a la vieja Y llorarás como yo Porque yo te quiero tanto Este tango que te canto, viejo mío, es para vos Y al oír en mi garganta este tango para vos